¡Chicos! ¡Hemos entrado a la tienda de galletas! ¡Más terrorífica! ¡En la ovelo! Pero me imagino que tendremos que entrar por aquí y ahí pone ¡Caution! ¡Solo personal! ¡Y una cara triste! ¿Será peligroso? Sabía que había que entrar por esa puerta Vale, vamos por aquí ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡He pasado algo en el ordenador! Vale, chocolate Tenemos que saltar esto ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos por aquí sin tocar nada Vamos Estamos por aquí ¡Listo! ¡A la super hora! ¡Uy! ¿Qué le pasa a ese? ¿No es ese? ¡Madre mía! Es como si estuviéramos en un pastel de fresas Tendremos que ir por aquí Pasar por ahí ¡Uy! ¡Súper difícil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! ¡Casi me caigo! ¡No quiero acabar como! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Llego! ¡Uy! ¡Vale! 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 ¿Esta fresa tiene una pin? ¡No! ¡Me convertí de una fresa! ¡Vamos, chicos! ¡Elegir sabiamente! ¡Vale! Tendríamos que elegir entre uno de estos palos para poder subir ¿Cuál elegimos, chicos? ¡Dejadlo en los comentarios! Yo creo que os voy a hacer caso Y voy a ir por el número 3 ¡Uf! ¡No! ¡Vale, chicos! Creo que os voy a hacer caso Y voy a ir por el número 4 ¡Uf! ¡No! ¡Vale, chicos! Creo que os voy a hacer caso Voy a ir por el número 2 ¡Uf! ¡No! ¡Vale! Por el número 1 ¡Vale, chicos! Tenemos que pasar por encima de este chocolate caliente Pero... ¡Hay una cañeta que se lo está bebiendo! ¡Se le va a poner! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Avancemos! ¡Deligro! ¡Laguna de chocolate! Vale, pero parece bastante fácil ¡Uf! Vale, hay una falsa El color no es Porque hemos pasado por la mitad Y ahí nos hemos caído ¿Puede ser esta? ¡Hemos acertado! Ahora tiene que ser esta ¡Sí, vamos! Es esta Esta ¿Otra vez la misma? ¡No ha pasado nada, chicos! ¡Nos lo pasaremos a la primera! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡La seguiremos intentando! Ahora es por la mitad Y ahora aquí, chicos No quiero volver a caerme La 1, la 2 y la 3 Dejadmelo en los comentarios La 1, la 2 y la 3 Os voy a hacer caso ¡La 1! ¡La 1! ¡La 1! ¡La 1! Bueno, es por aquí Era recto Era recto por aquí Por aquí No, por aquí no ¡No, por ahí no! Es por aquí ¡Oh, no! ¡El señor galleta se está llevando a ese Roblox! ¡Ah! ¡No la podía salgar! ¡Dónde está montito! ¡Es una cocina gigante! ¡Dónde pone ¡No entre! ¡Pero ya estamos dentro! ¡Ah! Vamos a ver Entiendo que no tengo que tocar esto Entiendo bien ¡Concéntrate, Sergio! ¡Concéntrate, estoy muy nervioso! ¡Despacio! 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 Vale, ahora sí ¡Va! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡Tengo que pisar estos huevos! ¡Ojo, ojo! Vale, por aquí ¡Sube la cuerda! ¡Vale, chicos! ¡Es por aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Paso aquí! ¡Estoy dentro del frigorífico, chicos! ¡No! ¡Claro! ¡Me resbalo! ¡Tengo que tener cuidado, chicos! ¡Tengo que pasar de golpe! ¡Let's go! ¡Tengo frío! ¡Oro de aquí! ¡Oro de aquí! ¡Ay, Roblox congelado! ¡Como esté mucho tiempo aquí! ¡Me voy a congelar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Todavía no se termina! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos, vámonos! Hemos llegado Uy, uy, uy ¿No será eso una casa de ratones, no? ¿Me acerco, chicos? Me acercaré Me da miedo ese ratón Vale, chicos, tengo que pasar por aquí Por el fregaplatos ¡Vamos! ¡Uy, el cuchillo! ¿Vale? Ojo con la harina La toquemos, que si no, morimos ¡Oh, no, los fogones! Vale, por los calientes, no Por aquí Vale Sube a la escuba Subo a la escuba ¡Oh! Y ya estoy fuera, ¿no? ¡Oh, no, no, no! ¿Me lo he pasado? ¡Oh! ¡La fábrica de galletas! Estoy como dentro del cuerpo De alguien ¡Oh, alguien me ha comido! Esto es su estómago Como caiga al fondo Se ve derretido ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuánta porquería ha comido este hombre! ¡Oh, mujer! ¡No sé lo que es! ¡Oh, no, no! ¡Bravo, Luch! ¡Capa ya! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a tocar el ácido! Vale, chicos Creo que estamos en el intestino De la persona que me ha comido Y eso son cacas Esos son cacas ¡Uf! ¡Que como te toquen, te matan! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué difícil! ¡Esa caca es una asesina! Vale Vale ¡No! 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 ¡Toma, Furullo! ¡Uf! ¡No! ¡No te importa el penúltimo, Furullo! ¡Salta! ¡Salta, Furullo! ¡Uf! ¡Víctor! 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 ¡Salta, Furullo! ¡Por Dios! ¡Como me ha cor... ¡Aaah! ¡Me he roto el cuello! ¡Ah! ¡No me he roto el cuello! ¡No me he roto el cuello! ¡A'ah! ¡Me he roto los cuello! Solo me queda... ¡Una escapatoria! ¡Date por el mate! ¡Nooo! ¡Que a-! ¡Ostras! ¡Que furullitos! ¡Que asco! ¡Me imagino que están mosquitos! que se los toco muero que mal huele chicos vámonos es por aqui vámonos por favor dime que me lo he pasado ya estoy en las cloacas madre mia esto va muy rápido chicos vámonos bien bien let's go uuuu que bien se me da los saltitos dime que ya me lo he pasado por favor necesito escapar de este infierno si chicos me lo pase he logrado escapar siiii la vegana no quiere un queso no 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 no